Música Emica Umbas, fundada en 1899, es una empresa que tiene más de 120 años de trayectoria. Los valores arraigados a la marca con la robustez y fiabilidad vienen de lejos y de alguna manera a la hora de haber desarrollado, integrado un proceso como la remonfactura que lo que pretende es fomentar la economía circular de nuestros equipos, pues ha sido de forma natural, puesto que nuestros propios clientes ya valoran y nuestros diseños van enfocados a alargar no solo el ciclo de vida inicial, sino posteriores que puedan tener el propio equipo. Para una empresa como Emica es fundamental la colaboración tanto con entidades privadas como públicas para el desarrollo de diferentes ámbitos. En términos medioambientales, IUB es una entidad que obviamente es un referente, pero además tiene una capacidad de entender e integrarse en lo que es una realidad industrial muy fuerte y eso para nosotros ha sido una gran ayuda a la hora de desarrollar todo el proceso de la remanufactura en interno. Tras las dos revoluciones industriales donde la mejora de la productividad y el flujo de los capitales fue fundamental, hoy en día el foco lo debemos poner en los recursos. Y las empresas que tengamos más capacidad para adaptarnos a esa falta de recursos, pues estaremos más preparados para los eventos a los que vamos a tener que reaccionar a corto plazo. Coste de materias primas actuales, el coste energético, la escasez de agua, son ya señales que estamos viendo hoy en día. Gracias. 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 Gracias.